La danza es una de las bellas artes donde a través del cuerpo efectivamente expresamos emociones, sensaciones, sentimientos y pues con esto es el lenguaje del cuerpo. Por eso este festival nos permite reconocer y celebrar el talento de las y los bailarines de Tlalpan. En nuestra alcaldía contamos con valiosas academias, agrupaciones y colectivos que hacen que Tlalpan resurja a través de la danza. Hoy quiero invitarlas e invitarlos a que disfrutemos juntos este espacio de expresión artística que hace que Tlalpan sea grande como su gente. Pues sin más preámbulo damos arranque al festival Viva la Danza. Muchísimas gracias. Viva la Danza.